¿Qué gobierno quiero? Uno que esté encabezado por gente decente. Yo he combatido la corrupción toda mi vida. Por mi trabajo, muchos políticos corruptos hoy están en la cárcel. Tú sabes quiénes son. Nunca he vivido por arriba de mis ingresos. Nunca. Se puede ser servidor público sin lavar dinero, sin tener ranchos, sin vivir con excesos. Yo te ofrezco un gobierno que combata con todo la corrupción y en donde el único privilegio sea ser mexicano. Soy José Antonio Mil. Cuando era secretario de Hacienda, subió el precio de la gasolina. Se le conoce como el padre del gasolinazo. Como secretario de Desarrollo Social, desvió más de 500 millones de pesos que debían llegar a la gente más pobre. Quiso esconder su participación y lo cacharon. Toda su corrupción y sus desvíos ya los documentó la Auditoría Superior de la Federación. ¿Y esta persona está en la cárcel? No, porque es el candidato del PRI, Partido Verde y Nueva Alianza. Desvió más de 500 millones de pesos.